Bueno, empezamos el jueguito, ya va 4 a 0 a favor de Banskoy. Este jueguito va a ser fuerte. 4 a 0 a favor de los azules. Digo que es cowboy. Sí, cowboy. Sí. Defiende. Y Felipe. Y Felipe. Eso, eso. Vamos a hacerla, cacique, vamos a hacerla, vamos. ¡Bola blanca! 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 Él está jugando ¡Gol! ¡Gol! Siempre es lo mismo ¡Eso es! ¡Sigue! 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 ¡Vámonos! ¡Gol! ¡Gol! No se te ocurra sonar de eso Cinco ¡Gol! 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 Vamos, capite ¡Sí, vamos! ¡Alejé a ver a ver! ¡Gol! ¡Nipe, Nipe, Nipe! ¡Vole! ¡Vole, vole, vole! ¡Cuando, cuando! Sí, vamos, sube, sube. Dice, dice. ¡Vamos, vamos! 10, 8, 2. ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira cómo se enoja! ¡Mira, mira, salte de la cancha! ¡Mira, mira, salte de la cancha! ¡No hay, no hay! ¡Mira, mira, salte de la cancha! ¡Dice, dice! ¡Dice, dice! ¡8, 4! está dando 1.50 voy a tratar de no gritar si, tuve si, si se puede no va, no va si, ahí está le dole que bien, que bien oh my god novio si, si, si si, si, si si, si, si si, si 37 segundos, sube ¡Gol! 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 ¡Gol!